¿De verdad puedes crear un bot de trading con inteligencia artificial en minutos y ganar dinero mientras duermes? Suena bien, pero la realidad es mucho más compleja de lo que parece. En este vídeo te voy a contar lo que nadie te dice sobre los bots de trading con IA. ¿Qué errores cometen la mayoría porque no es tan fácil como parece? ¿Y cómo puedes hacerlo bien desde cero sin saber programar? Este vídeo estoy seguro que te interesa, así que ¡empecemos! Advertencia de riesgo. El trading o llevar riesgo significativo de pérdida puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. ¿Cuál es el problema? Muchas promesas y pocos resultados reales. Todo el mundo habla de bots automáticos, que lo hacen todo por ti, pero lo que nadie te cuenta es que la mayoría de bots en YouTube están mal configurados. Si no entiendes cómo funciona una estrategia, la IA no te salvará. Muchos copian y pegan prompts sin adaptar nada a su operativa. El resultado, frustración, pérdidas y sensación de que la IA no funciona. La realidad es que los bots con IA sí que pueden funcionar, pero sólo si sabes cómo usarlos correctamente. Lo que necesitas no es otro bot milagroso, sino aprender a estructurar tu idea de trading, saber qué pedirle exactamente a la IA, probar, ajustar y optimizar como hacen los traders profesionales. Y para eso no necesitas ser experto en trading ni programación, pero sí necesitas una guía clara. Mira, vamos al ordenador y te lo muestro. Bien, estoy compartiendo mi pantalla, estoy en un GPT hecho por mí mismo, que se llama Bot Builder CT de Código Trading por David Potau, de desarrollador de bots de trading automatizado en MetaTrader 4 MQL4, Código Trading www.código.trading. Entonces, aquí detrás hay todo mi esfuerzo y conocimiento y es un GPT que no está público. Si lo buscáis en los GPT no lo encontraréis, es exclusivo para los alumnos de la academia. Desde aquí os voy a mostrar cómo luce un prompt bien estructurado y así veréis la diferencia de cuando sólo le decimos, pues mira, un mal prompt sería, quiero una estrategia de trading ganadora para MetaTrader y que sea un bot automático. Esto es un mal prompt donde te va a generar pues algo muy genérico que lo más probable es que no funcione bien y además no le estamos diciendo para qué versión de MetaTrader y bueno, esto sería un mal prompt. ¿Cómo es un buen prompt? Pues por ejemplo, si pulso en programar un bot, porque, a ver, vuelvo a entrar, aquí tenemos programar un bot de trading en MQL4, corrigir errores de compilación, ¿por qué mi bot sólo pierde si el bot es perdedor? Mejora la gestión de riesgo de mi bot, pues pulsamos el primer, programa un bot y aquí nos va a decir, pues, perfecto, ¿quieres definir tu estrategia usando la guía del super prompt que aparece en el documento o prefieres hacerlo de manera libre? Puede ayudarte con cualquiera de las dos opciones, ¿cuál prefieres? Pues, super prompt. Genial, aquí tienes el formato del super prompt para que completes con los detalles tu estrategia de trading, una vez que lo rellenes lo usaré para programar el bot en MQL4. ¿Cómo funciona? Mercado, pues aquí, debajo le puedo ir diciendo, uno, mercado, pues, Forex, por ejemplo. Dos, temporalidad, M15. Tres, nivel de riesgo, pues ahí, cada cual, donde se sienta cómodo, si es más conservador, moderado, o sea, bajo, he puesto moderado. Capital inicial, pues, mil euros. Cinco. Indicadores técnicos, pues ahí, según la estrategia, lo que utilice, ¿no? Una SMA, por ejemplo, un MACD y un ADF. ATF. Ahora me hace dudar de cómo se llama este indicador. Me voy a la lista de indicadores. Indicadores, estoy en MetaTrader. ATR. No sé por qué me salía F cuando es R. Ahí me estaba liando. Y después, pues, condiciones de entrada. Pues ahí se le explica. Condiciones de salida. Gestión de riesgo. Pues el porcentaje del riesgo. El ratio riesgo-beneficio utilizado. Horario que va a operar el bot. Si opera 24 horas o hay un horario limitado. Y notas adicionales. Bueno, esto sería ya un PROM bien desarrollado donde uno explica totalmente su estrategia a ChatGPT. Como os he dicho, este SuperPROM está dentro de este GPT, pero también lo puedes tener gratis. Entonces, si quieres el SuperPROM gratis, te dejo el link en la descripción del vídeo donde puedes tener el SuperPROM. Si me he olvidado y no está ahí escrito el SuperPROM, puedes comentar y te lo envío en un comentario. O sea, si pones un comentario con SuperPROM, porque es muy probable que me olvide poner el link, comenta SuperPROM y te lo mando. Entonces, aquí ya pondríamos intro. Si nos hemos dejado datos sin hacer, pues ChatGPT va a acabar de hacer las cosas que no he rellenado yo. Bueno, ahora me pregunta de que me he dejado estos 8 puntos. A ver qué quiero. Y bueno, hemos hecho estos pasos mil veces. Lo que quería ahora es enseñaros un poco el curso por dentro. Aquí tenemos la formación Trading con ChatGPT a NIA, donde se incluye el GPT que acabamos de ver. Y aquí podéis ver que hay el primer curso, los mercados financieros, análisis fundamental y técnico, indicadores técnicos, psicología del trading, gestión de riesgo. Después, y aquí los 6 vídeos. Aquí, perdón. El segundo, eso que veíamos no eran los vídeos del curso 1. Ahora sí. Lección 1, introducción, ta, ta, ta. El curso 2, pues uso de indicadores técnicos, estrategias con medias móviles, estrategia de momentum, estrategia de divergencias, creación de una estrategia, el curso 3, introducción a la IA, creación de bots con ChatGPT, incorporación de bots en MetaTrader, prueba de bots, monitoreo. El cuarto curso es muy importante porque es toda la parte de backtesting, optimización, datos históricos, grados de libertad para no hacer una sobreoptimización, forward testing. Y finalmente el quinto curso, que ya es la elección del VPS, configuración de un VPS, integración de la plataforma en el VPS, o sea, la plataforma MetaTrader, instalación de bots en el VPS, supervisión y mantenimiento, o sea, toda esta parte ya es la parte final. Y después hay los extras, esto es contenido todo grabado, que en la parte de extras hay lecciones mensuales de 2024, que es una lección extra, porque van saliendo novedades y cada mes, pues la de julio, la de agosto, la de octubre, noviembre, y después las de 2025, que van cuatro, por ejemplo, optimización multinivel, cómo llevar tu estrategia de trading al siguiente nivel con IA, domina el GPT de código trading, el que os he dicho que es para los alumnos gratis, pues aquí hay un tutorial de cómo usarlo, la de marzo, estrategias de cobertura, cómo proteger tus operaciones sin usar stop loss, la de abril, cómo crear un bot de trading con IA integrada, chat GPT en MetaTrader 5, aquí pasamos al MT5, porque para integrar la IA necesitamos el 5 y es contenido extra. Después hay la comunidad, que es el chat VIP, resolución de dudas, donde están todos los alumnos y también yo y vamos hablando, y los bonus, pues que hay 30 prompts, 3 estrategias, 3 excels de backtest para descargar, el ebook trading con chat GPT, la guía completa, el ebook de estrategias de trampas, la de optimización de bots de trading, y aquí un bot que puedes descargar, un bot que cree para DeepSeek, que funciona bastante bien, para que puedas trabajar con él. Aparte de eso hay aulas virtuales, lógicamente cada semana estamos ahí dando aulas virtuales, donde estamos los alumnos, pues todos juntos, y bueno, quería que vierais un poco por dentro cómo se desarrollan los módulos, que también tenéis bots, todo el tema de aulas virtuales, la comunidad, y ahora ya pasamos a ver un bot funcionando, que sería la parte de, hoy hemos hecho como una pincelada rápida de cómo hacer un buen prompt, pero no estamos desarrollando un bot, porque si cada vídeo de YouTube tengo que hacer un bot, es que al final tendremos cientos de bots, entonces aquí ya tengo un bot, bot de FCT, y mira, hoy vamos a hacer un gran backtest, vamos a lanzar 10 años, porque eso también me lo pedís mucho, en cada TIC, la máxima calidad de datos, M15, y inicio la prueba. Va a tardar un poquito, porque le he puesto, pues que sea con buena calidad de datos, y ahora está cargando toda la data de esos 10 años, pero bueno, muchas veces me lo pedís, el último vídeo que hice en el canal de YouTube largo, pues precisamente os mostraba mi cuenta real en el VPS, que había desarrollado con otros alumnos, o sea que es un proyecto conjunto, como lo tengo auditado, y os mostré con total transparencia todo eso, os dejaré el vídeo por aquí en pantalla o en la descripción, y eso me lo habíais solicitado mucho, y he querido ser totalmente transparente y mostrarlo abiertamente. Otra cosa que me habíais solicitado es que haga backtest, pues de mayor duración, pues aquí tenemos un bot mío, en el que cuando acabe de cargar toda la data, va a ser un backtesting, pues de 10 años, de ese bot, es un bot que funciona con coberturas, que es una cosa que hemos trabajado en otros vídeos del canal, en lugar de la utilización de un stop loss tradicional, hay una cobertura, o sea, se abre una operación en contra, y bien, ya sabéis que los resultados pasados no garantizan resultados futuros, y que aunque este backtest ha ido muy bien, esto no es ninguna promesa de rentabilidad, ni significa que este bot, a partir de hoy, va a seguir ganando. Es muy importante que lo tengáis claro, por tema regulatorio, sobre todo, porque todo este contenido es totalmente formativo, y informativo, y es educativo, y al final, tú tienes que desarrollar tus propias estrategias, y yo te enseño cómo crearlas, cómo convertirlas en un bot, pero las decisiones y todo está en tus manos. Bueno, vemos que ya está acabando de cargar la data, y a la que esta línea verde ya llega aquí al final, vamos a empezar a ver cómo se desarrolla el gráfico de trading. Voy a pasar a cámara rápida, lo que queda. Ahora ya está empezando a operar, se ha quedado como trabado, y de repente va a correr mucho, es culpa de que el ordenador, cuando estoy grabando para un vídeo, pues se satura un poco, ahí vemos una primera cobertura, una operación que se fue en contra, abrió otra dirección opuesta, y aquí podemos ver, pues, cómo se va desarrollando el backtest, vuelve a estar bloqueado, pero no quiero hacer pausas, esto cuando no estoy grabando para un vídeo de YouTube, no me sucede, me va fluido, pero aquí sí que la potencia del ordenador se ve un poco limitada. Bien, la cuenta empezó con 10.000, para que tengas claro el dato de cómo empieza el backtest, y ahora lleva, pues, 11.000, 11.000 ya. Allí lleva 11.000 y 280 operaciones aproximadamente, y va subiendo, lógicamente, y vamos viendo estos 10 años de backtesting, cómo se van desarrollando, ahora hay una cobertura ya que supone un flotante mayor, vamos a ver cómo se solventa, ahí ya está, lógicamente, esto es el famoso drawdown, son los momentos que la cuenta se va un poco en contra, siempre hay pérdidas en el trading, y también, pues, tenemos que tener clara el riesgo que supone, ¿no? Y bien, ya llevamos casi 500 operaciones, con 12.500 de capital en la cuenta, por lo tanto, esos 10.000, ahora ya han subido 2.500 para arriba, y vamos viendo cómo se va desarrollando, si quiero saber por dónde va, pues, lleva muy poco tiempo, debe llevar un poco más de un año, y voy a pasar ya a cámara rápida, para que veas, pues, cómo llega el final del backtesting. Bien, ya creo que está en la parte final, sí, me queda poquito, pues, esos 10.000, de momento, son ya 100.000, 105.000, en este caso, sabéis, resultados pasados no garantizan resultados futuros, esto simplemente es un backtest, una prueba retrospectiva, para ver el desarrollo del bot, y, pues, la cuenta ha ganado, para ser exactos, 96.000, ha empezado con 10.000, por lo tanto, pues, se ha multiplicado por 10, lógicamente son 10 años, no es que haya ganado un 100% anual, es que aquí hay interés compuesto, eso significa que el primer año, pues, ha hecho un 20%, por ejemplo, pero ahora ya no partimos de 10, partimos de 12.000, por lo tanto, si el otro año hace un 30, por ejemplo, pues ya es sobre esos 12.000, y eso ya nos planta, pues, por ejemplo, en unos 100, perdón, en unos 16.000, y ahí se va haciendo el efecto bola de nieve, que en otros vídeos he tratado el tema del interés compuesto. Bien, aquí me dice el profit factor, muy alto, el drawdown, muy bien, un 12%, y si tenemos en cuenta el relativo un 26, ya es un poquito más alto, y aquí podéis ver, pues, el resultado de este backtest, y aquí el gráfico de la rentabilidad de la cuenta, para que vierais un ejemplo de un bot de trading ya funcionando, lógicamente, en prueba retrospectiva, si queréis ver el anterior vídeo que tengo en el canal, ahí os muestro un bot que ya lleva dos años y medio, es un proyecto que hice con dos alumnos, y lleva dos años y medio, ha ganado casi un 40% de beneficio en este tiempo, y ahí podéis ver con total transparencia, como entro en mi VPS, descargo todo el historial de MetaTrader, después vamos a la cuenta auditada en el broker, y muestro todo con total transparencia. Si estás empezando, o ya probaste algunos bots sin éxito, no es tu culpa, el problema es que nadie te enseñó el camino completo, desde la base. Por eso, en Código Trading, creamos una formación que te acompaña de verdad, desde cero y paso a paso. Si realmente quieres llevar tu trading al siguiente nivel, tengo algo especial para ti, la formación Trading con ChatGPT Ania. Está diseñada para que crees tus propios bots, incluso si no tienes experiencia, y lo mejor, no necesitas saber programar, porque la IA te va a ayudar a ello. Te dejo el enlace aquí abajo, en la pantalla, y no te lo pierdas, porque este curso puede cambiar tu forma de operar para siempre. Si te ha gustado este vídeo, no te olvides de dejar un me gusta, suscribirte al canal y visitar la Academia de Trading con todas las formaciones, CódigoTrading.com. Advertencia de riesgo, el trading con llevar riesgo significativo de pérdida, y puede no ser adecuado para todos los inversores. Este contenido es exclusivamente informativo y no constituye asesoramiento financiero ni una recomendación de inversión. Los rendimientos pasados no garantizan resultados en el futuro. ¡Gracias! ¡Gracias!